¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡24! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro verde agua! ¡Ya ahora te doy el número! ¡Déjame poner las cosas en la mochila y te doy el número! ¡Allá atrás, mirá! ¡No, no! ¡Cero veinticuatro! ¡No, pero allá, mirá! ¡Aquí ya es verde! ¿Pero alrededor cuál es? ¡663! ¡Ah! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro solo tiene que medir! ¿Me la abrís este ya? ¿La carrera? Sí, creo que la de arriba, si sigue filmando, está filmando. ¡Hola, ¿cómo andás? ¡Para! Pues mucho regalo y... ¡Jajaja! ¡Vamos a comer toda la semana con Enel! ¿Parecesás el número? Te doy el número, para. ¿Eh? ¿Pareces mi número? No, no, todo bien. Bueno, vale, gracias. ¡Ah! Después de morirme de muchos kilómetros, resucité a la falta de dos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No!